...los establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentran tomados por los estudiantes. El último colegio que se está plegando justamente a esta toma fue hoy el Pellegrini. Allí también hay toma por parte de los estudiantes en el Colegio Pellegrini. Es decir, se suma un colegio más a partir de hoy. Con reclamos muy concretos. Por un lado, las viandas que otorga el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están cuestionando la cantidad y la calidad de los alimentos que llegan a los establecimientos educativos. Por otro lado, la protesta está relacionada con el estado edilicio de muchos colegios de la Ciudad de Buenos Aires en condiciones que los estudiantes denuncian no son las ideales. Y otro aspecto central está vinculado con las prácticas laborales que en su momento fue motorizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que defendía estas prácticas laborales, pero lo cierto es que los alumnos están señalando que están realizando trabajo precario en condiciones que no son las ideales y además de manera gratuita. En lo que tiene que ver con esta protesta, hoy habrá abrazos simbólicos a varios establecimientos educativos. Uno de ellos en algunos minutos más, 12.30, habrá un abrazo en el Colegio Mariano Acosta. Y en horas de la tarde también habrá abrazos en otras escuelas tomadas por los estudiantes. Y las denuncias de los padres, de los alumnos, de las comunidades educativas o cómo está procediendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que por un lado aplica multas o pretende aplicar multas a los padres de los alumnos que están protagonizando las protestas y por otro lado esto que estamos viendo, la policía de la Ciudad de Buenos Aires llegando a los domicilios particulares de las familias de los estudiantes que están sumándose a estas protestas en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires que además se están multiplicando entre 10 y 11 establecimientos en este momento. Pero sabemos que se desarrollan también asambleas porque este escenario, el de la policía llegando a los domicilios obviamente también generó que otros alumnos, otros estudiantes se sumaran entonces a estas manifestaciones tomando establecimientos educativos. Allí veíamos recién una de las imágenes tomadas por una de las familias de estudiantes que están tomando un establecimiento educativo en la ciudad denunciaron la llegada por la noche, en horas de la noche, de efectivos policiales a algunos domicilios donde se encontraba la familia de los estudiantes que están tomando los colegios. Hay asambleas durante toda la jornada, allí se definen los pasos a seguir, en muchos casos la continuidad de la toma y en otros empezar justamente a analizar la posibilidad de generar otras medidas de protestas más allá de la toma del colegio. Y todas las posturas planteadas, por un lado los estudiantes, los padres, las autoridades de las escuelas, por otro lado el gobierno de la ciudad que endurece su postura hacia los estudiantes y hacia los padres y por otro lado los gremios que también toman cartas en el asunto, la Unión de Trabajadores de la Educación, UTC Tera, en este caso en la voz de Angélica Graciano, la secretaria general a través de su cuenta de Twitter, señalando lo que decíamos, lo que vivimos anoche, dice Graciano a través de su cuenta de Twitter, es inaudito desde el regreso a la democracia. Una ministra que no escucha a las comunidades educativas, se refiere a Soledad Acuña, y frente a los reclamos de estas envía a la policía a sus casas, es la referencia en este caso de Angélica Graciano, secretaria general de UTC Tera. Luego de la toma de estos establecimientos educativos, son varias las repercusiones que están llegando, por ejemplo, desde el CELS, hicieron hincapié en las denuncias realizadas por el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires, indicaron que no son viables jurídicamente dichas denuncias. El conflicto que se ha desatado en diferentes escuelas de la ciudad de Buenos Aires, escala y la instancia de negociación se complica minuto a minuto. En las últimas horas, el gobierno porteño intimó a los padres y madres de los alumnos y alumnas que participan de las tomas, dando paso a la justicia en una actitud que gran parte de la comunidad educativa de las escuelas involucradas calificó como intimidatoria. Hubo patrulleros notificando efectivamente el inicio de causas contravencionales, es decir, hay padres que hoy están recibiendo notificaciones por hechos que habrían hecho sus hijes en el ámbito escolar y tienen que ir a rendir cuentas a la justicia. Esa idea que el lunes arrancó como una especie de criminalización a la protesta de niños, niñas y adolescentes, ahora se convirtió en un acto ya concreto de persecución y hostigamiento, que tiene un efecto, ese es el problema, tiene un efecto muy concreto, que es inhibir la protesta, inhibir la discusión. El repudio de organismos de derechos humanos se hizo presente tras los hechos que se desataron luego del corte de luz en el colegio Mariano Acosta y las situaciones judiciales que aseguran pretenden criminalizar la protesta y se alejan de dar una solución a los problemas de fondo que tienen que ver con la situación actual que se vive en las escuelas porteñas. Los niños son sujetos de tutela preferencial, entonces hay que escucharlos, el niño tiene derecho a ser oído y en ese contexto su libertad de expresión, su derecho de asociación, su derecho de reunión también tiene un valor importante, entonces ni siquiera está habilitada la posibilidad de acusar a los padres por los hechos que llevan adelante sus hijes, entonces esto es lo que nos preocupa. Tiene que haber buena fe, tiene que haber la necesidad de un diálogo que busque el acuerdo, no un diálogo que interrumpa el acuerdo y esto me parece que es clave, hay que volver a pensar en proceso de negociación y la responsabilidad y la tiene el Estado.